¡Oh sí! La versión más reciente de Starship de SpaceX ha comenzado a mostrar sus impresionantes capacidades. La compañía inició una prueba fundamental de fuego estático el 20 de diciembre involucrando al prototipo de etapa superior Starship, denominado Ship 28. Esta prueba implicó un breve encendido de los motores Raptor del vehículo mientras estaba firmemente atado en el sitio Starbase en el sur de Texas. El notable Flight 3 Starship ejecutó con un fuego estático integral, utilizando los seis motores Raptor. La compañía compartió este hito unas horas después del evento a través de una publicación en X, que incluía imágenes notables que capturaban la intensidad de la prueba. Todo comenzó con una alerta de SpaceX, notificando de una prueba espacial inminente programada de 8, 12 de la noche a 8, 12 del mediodía, preparando el escenario para este evento innovador. Exactamente a la 1, 37 pm hora local en el sur de Texas, comenzó la secuencia de encendido de los motores del barco 28, un momento crucial en la misión de SpaceX. La prueba de los seis motores del cohete se desarrolló según lo planeado, mostrando un rendimiento nominal cuando los Raptors se encendieron, lanzando una llama fascinante durante un periodo fugaz pero significativo. Al observar el espectáculo, pareció que el encendido inicial involucró a los tres motores a nivel del mar, seguido por la activación de los tres Raptors de vacío, y los motores a nivel del mar continuaron encendiendo antes de que los seis motores se apagaran simultáneamente. Esta perfecta coordinación del encendido y apagado del motor ejemplificó la ingeniería de precisión y la delicadeza operativa de SpaceX. Este hito es un testimonio de la notable eficiencia de SpaceX. En el pasado, estas pruebas podrían haber requerido múltiples intentos, pero esta vez, todo el proceso de cuenta atrás y encendido se desarrolló sin problemas, un testimonio de la experiencia de SpaceX. En particular, la instalación de los motores Raptor se produjo hace cuatro meses en las instalaciones de pruebas de McGregor, lo que marcó este incendio estático como su primera operación desde entonces. Fundamentalmente, tanto el cohete como su equipo de apoyo terrestre salieron ilesos después de la prueba, con solo unas pocas placas dañadas, un problema menor en el gran esquema. Además, las pruebas posteriores de la bahía de carga útil del barco 28 arrojaron resultados positivos, lo que significa que su funcionalidad continúa después de la rigurosa prueba de fuego estático. Una vez completada con éxito esta prueba crucial, la atención se centra en la siguiente fase, ya que el barco 28 está listo para regresar a la bahía alta para realizar más preparativos. Los planes incluyen la inclusión de una carga útil ficticia, un paso importante en la simulación de las condiciones reales de la misión, solidificando la preparación del vehículo para proyectos futuros. Hay más noticias en el horizonte, un aviso reciente de sobrepresión insinúa posibles desarrollos, posiblemente presagiando la esperada prueba de fuego estático del booster 10. En particular, este prototipo en particular demostró recientemente un movimiento distintivo cuando sus aletas de rejilla mostraron actividad después de la prueba, luego de la prueba de su contraparte. Una vez completadas estas pruebas críticas, el escenario está listo para apilar la etapa superior de Starship en el propulsor, lo que marca un hito esencial hacia la finalización del vehículo de lanzamiento. Este progreso significa la inminente preparación del hardware para la prueba de vuelo integrada 3, preparada para impulsar a SpaceX a la siguiente fase de sus ambiciosos objetivos. El próximo tercer vuelo tiene como objetivo ampliar aún más los límites, previendo el aterrizaje controlado de Starship en el océano al norte de Kauai, Hawaii. Además, se especula sobre una posible prueba de transferencia de propulsor en el espacio, aunque este aspecto aún no está confirmado. El enfoque actual de SpaceX en Ship 28 y su compañero de vuelo, Booster 10, un prototipo Super Heavy, subraya el impulso de la compañía para acelerar el vuelo posterior de Starship. Sin embargo, el cronograma sigue siendo incierto. Incluso con resultados favorables de las pruebas, SpaceX podría sufrir un retraso en la adquisición de una licencia de lanzamiento de la Administración Federal de Aviación, FAA. La FAA, a raíz del incidente del vuelo 2, está llevando a cabo una investigación y retendrá la licencia hasta completar la investigación y confirmar las medidas correctivas necesarias por parte de SpaceX. Kathy Lueders, directora general de SpaceX que supervisa el sitio de lanzamiento de Starbase cerca de Brownsville, expresó el objetivo de la compañía de apuntar al primer trimestre del próximo año para el tercer vuelo de prueba. Ella comentó con optimismo, sería fantástico si estuviéramos en el primer trimestre, sin duda. Sin embargo, considerando el meticuloso proceso, destacó el entusiasmo de Elon Musk por un lanzamiento en diciembre, pero reconoció los desafíos prácticos. El ferviente deseo de Elon Musk de lograr un progreso rápido es admirable y refleja el compromiso de SpaceX con la innovación y la exploración, a pesar de la meticulosa atención a los procedimientos regulatorios y de seguridad. El viaje que le espera a SpaceX antes de que Starship pueda transportar humanos de regreso a la Luna es realmente extenso y multifacético. La compañía se enfrenta a una serie de demostraciones cruciales, lanzar tanto el Super Heavy como el Starship a la órbita terrestre baja y ejecutar recuperación acciones exitosas. Además, una rápida es imperativo entregar estos cohetes para lanzamientos posteriores. Además, dominar el reabastecimiento de combustible en órbita es fundamental, especialmente si SpaceX tiene la intención de utilizar Starship como módulo de aterrizaje lunar. Esto implica demostrar la capacidad de repostar combustible en el espacio, una capacidad crítica para misiones espaciales prolongadas. Un requisito previo establecido por la NASA implica realizar al menos una misión no tripulada a la Luna para ganarse la confianza de la agencia en los estándares de confiabilidad y seguridad del vehículo. El ambicioso cronograma bajo el cual opera SpaceX requiere alcanzar todos estos hitos dentro de dos años para alinearse con la fecha límite de la NASA de un alunizaje tripulado para fines de 2025, un evento que marcará el regreso de la humanidad a la exploración lunar desde 1972. Más allá de sus aspiraciones lunares, Starship tiene potencial para desempeñar diversas funciones una vez que esté operativa. Está preparado no sólo para allanar el camino para la actividad humana en la Luna sino también para cumplir una gama de otras misiones. Desde el despliegue de estructuras considerables como estaciones espaciales y telescopios espaciales hasta la realización de la ambiciosa visión de Elon Musk de establecer un asentamiento en Marte, Starship promete revolucionar la exploración espacial. Pero Starship no es el único que corre para cumplir con su fecha límite, el Vulcan de ULA también tiene prisa. Vulcan, ahora completamente ensamblado en Cabo Cañaveral, Florida, marca un hito para la ULA. Está equipado con el módulo de aterrizaje lunar de Astrobotic, programado para un vuelo inaugural el próximo mes, reemplazando al Atlas V y Delta IV. Con una altura de 202 pies, los preparativos finales de Vulcan están en curso para su despegue el 8 de enero a las 2, 6 de la tarde ET, después de un retraso desde el 24 de diciembre debido a problemas con el sistema terrestre. El momento del lanzamiento se alinea con los requisitos de iluminación específicos, cruciales para la trayectoria del módulo de aterrizaje lunar de Astrobotic. ULA pretende aumentar su tasa de lanzamiento, vendiendo 70 lanzamientos Vulcan, la mitad a clientes comerciales y el resto al ejército estadounidense, incluidas 38 misiones para el proyecto Kuiper de Amazon. A pesar de los contratiempos, incluidos retrasos en el motor y una explosión de etapa, ULA es optimista, planifica la recuperación del motor y apunta a un promedio de dos lanzamientos de Vulcan por mes para 2025. El director ejecutivo de Astrobotic expresa confianza en el próximo lanzamiento y destaca la ingeniería detrás del viaje del módulo de aterrizaje peregrine. Por los motores Vulcan B4 de Blue Origin y propulsores de cohetes sólidos de Northrop Grumman. Y para nuestra última entrada a las últimas noticias relacionadas con el espacio, el cohete Alpha de Firefly Aerospace, cuyo lanzamiento estaba previsto como Fly the Lightning se pospuso debido al clima. Firefly Aerospace planeó lanzar su cuarta misión ayer, 20 de diciembre, pero luego fue cancelada debido al clima. Esa misión se llama Fly the Lightning. Fly the Lightning enviara una carga útil de antena orientable electrónicamente, esa, desarrollada por el gigante aeroespacial Lockheed Martin a la órbita terrestre baja. El instrumento demostrará una calibración más rápida del sensor en órbita para ofrecer capacidades rápidas a los combatientes estadounidenses, escribieron representantes de Firefly en una descripción de la misión. El sensor se desplegará unos 54,5 minutos después del lanzamiento si todo va según lo previsto. Fly the Lightning será la cuarta misión orbital de Firefly y el cohete Alpha de 95 pies de altura, 29 metros. El vuelo 3, una misión de la Fuerza Espacial de Estados Unidos llamada Victus Knox, fue un triunfo. Alpha despegó solo 27 horas después de que la Fuerza Espacial diera la orden, un plazo más corto que en cualquier misión de seguridad nacional anterior. El cohete también desplegó su carga útil principal, un satélite que realizará una misión de conciencia del dominio espacial a la altitud adecuada. Aunque el cliente de Fly the Lightning es una empresa privada, el ejército estadounidense observará el despegue con gran interés. El lanzamiento está siendo observado por miembros del equipo espacial tácticamente receptivo de la Fuerza Espacial de Estados Unidos para informar futuras misiones y los requisitos para capacidades de lanzamiento repetibles bajo demanda, escribió Firefly en la descripción de la misión. Sin lugar a dudas, ha sido un año próspero para Firefly Aerospace, lo que marcó una estabilización significativa desde que pasó a ser propiedad de AE Industrial Partners. Reflexionando sobre su viaje, Firefly celebrará una década de existencia en enero, navegando a través de diferentes propiedades y transiciones gerenciales. A pesar del pasado turbulento, este periodo ha sido testigo del surgimiento de una empresa espacial notablemente capaz. En septiembre, el cohete Alpha realizó su primer lanzamiento totalmente exitoso, realizando un despegue de respuesta rápida para el Comando de Sistemas Espaciales de Estados Unidos con la misión Victus Knox. Esa carga útil se integró y se lanzó dentro de las 27 horas posteriores a la recepción de la orden de lanzamiento. Es posible que Alpha se lance por segunda vez esta semana, y el año que viene, la empresa podría lanzar de 3 a 5 veces, lo que sería impresionante. Sin embargo, Firefly es más que una empresa de lanzamiento. Tiene líneas de negocio que lo incluyen. S Blue God, un vehículo espacial llamado Elytra que podría volar por primera vez en 2024, y una asociación con Northrop Grumman para construir motores Miranda más grandes para un vehículo de lanzamiento de elevación media. Eso es todo para el episodio de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado y hayan aprendido algo nuevo. Háganos saber lo que piensa en la sección de comentarios a continuación. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayuda a hacer mejores vídeos para usted. Muchas gracias por verte la próxima vez.